Démosle un saludito a la Santísima Virgen. Fíjate cómo ella, discreta, hermosa, ha estado ahí, recordándonos que estuvo orando para el primer Pentecostés y ella también está orando para que haya un nuevo Pentecostés. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Sí, mis hermanos queridos, tenemos ahora la oportunidad de acercarnos a ese misterio tan bello, tan profundo, que es la acción del Espíritu Santo. Y en esta enseñanza vamos a hablar de la acción del Espíritu en la persona de Jesús. Y después, en nuestra última predicación, vamos a hablar de la acción del Espíritu en los discípulos de Jesús. Esas son las dos enseñanzas que tendremos. Primero, hablamos del Espíritu en Jesucristo. Y fíjate que estamos siguiendo el orden que nos propone San Lucas. Porque el evangelista que más nos habla de la acción del Espíritu Santo es Lucas. Y podemos decir que el evangelio de Lucas podría llevar por título La acción del Espíritu Santo en Jesús, en Jesús de Nazaret. Y el otro libro de Lucas, que es Los Hechos de los Apóstoles, Bien podría llamarse la acción del Espíritu Santo en los seguidores, en los discípulos de Jesús. Esos somos nosotros. Esos queremos ser nosotros. Nadie insiste tanto como Lucas en la acción del Espíritu Santo. Y podríamos decir que él es el gran evangelista del Espíritu Santo. Y esto es muy hermoso. Recordemos, así simplemente de memoria, algunos pasajes que nos hablan de esa acción del Espíritu. Lucas nos dice que nuestro Señor fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. María le pregunta al santo arcángel Gabriel, le pregunta, ¿Cómo será esto? Puesto que yo no conozco varón. Ella tenía su propósito inspirada por Dios, tenía su propósito de virginidad. Y entonces, pues la palabra del ángel le despierta esa inquietud, esa pregunta a ella. Si es Dios el que me ha llamado a consagrarme a Él en cuerpo y alma, como una persona totalmente virgen, repito, en cuerpo y alma, entonces, ¿cómo es esto de que voy a ser madre? Y la respuesta que le da el arcángel es, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti, el Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, que el Espíritu Santo ya está presente en el misterio mismo de la encarnación. Nosotros lo decimos en el credo, y por obra del Espíritu se encarnó de María la Virgen. Desde el primer momento de su existencia en esta tierra, el Hijo de Dios ha sido, podríamos decir, rodeado, amado. Su existencia ha sido hecha posible por el Espíritu. Y esto ya nos enseña algo muy importante, y es que no puede haber vida cristiana si no es vida en el Espíritu. Es solamente el Espíritu. Si nosotros tenemos a Cristo en esta tierra, que ciertamente lo tuvimos en su carne, y después tuvimos ese Cristo, tenemos esa presencia de Cristo en la Eucaristía, es por la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace esas maravillas. Es el Espíritu Santo el que hizo posible la existencia de Cristo. Es el Espíritu Santo el que hará posible la existencia de los cristianos. Primer punto. Luego nos damos cuenta, avanzando un poco en la edad de nuestro Señor, luego nos damos cuenta que cuando Cristo va a ser bautizado, ¿qué sucede? Tú recuerdas lo que sucedió, ¿cierto? Él recibe el agua, signo de arrepentimiento, Cristo recibe el agua, pero entonces, ¿qué pasó en el cielo? Se abrieron los cielos y apareció, apareció el Espíritu. El Espíritu. En forma de paloma. ¿Y qué hizo ese Espíritu? No se quedó lejos, ¿no? Sino que descendió hasta posarse en él. Esto es muy bello, porque nos está mostrando otras dos cosas. Yo les sugiero a quienes deseen que vayan tomando algunos apuntes, porque ya dijimos una frase muy importante. No hay vida cristiana si no es vida en el Espíritu. El cristianismo no consiste simplemente en un conjunto de ideas que nosotros repetimos. El cristianismo es una fuerza vital, una fuerza de vida, y esa fuerza de vida no es otra cosa que la acción del Espíritu. Eso ya lo dijimos. Ahora vamos con lo segundo. En esta escena del bautismo de Jesús, debemos tener en cuenta dos cosas muy importantes. ¿Por qué la gente iba a bautizarse? Porque estaban reconociendo que eran pecadores. Si lo decimos de una manera más completa, precisa y profunda, ellos iban a bautizarse porque reconocían que ellos eran el pueblo que había caído en pecado. Tal vez alguna vez te hayas preguntado ¿por qué Juan bautizaba a orillas del río Jordán? La respuesta es Juan bautizaba a orillas del río Jordán porque es que a orillas del río Jordán había pasado algo importantísimo muchos siglos atrás. ¿Qué sería lo que pasó? Pues muchos años atrás, en la época de Josué, imagínate siglo XII a.C., unos 1200 años a.C., el pueblo había cruzado el río Jordán. Pero antes de que el pueblo cruzara el río Jordán, a orillas de ese río, Josué, que era el líder del pueblo como sucesor de Moisés, le hace esta pregunta al pueblo. ¿Ustedes escojan a cuál Dios van a servir? ¿Van a servir a los dioses de los egipcios? ¿Van a servir a los dioses de esta tierra de Canaán, donde vamos a entrar ahora? ¿O van a servir a Yahvé, el que nos liberó de Egipto? Les da esas tres posibilidades y el pueblo, con mucho fervor, pero luego veremos que con poca constancia dice, no, nosotros serviremos al Señor. Josué no les cree mucho, no les cree mucho, pero no discute con ellos. De hecho, Josué está tan incrédulo de la fidelidad del pueblo que les dice, el cielo y la tierra pongo como testigos contra ustedes. Y también dice, estas piedras han escuchado lo que ustedes han dicho. Y pone a esas piedras a orillas del Jordán como testigos en contra del pueblo. Como quien dice, ustedes son de los que prometen y no cumplen. Prometen y no cumplen. ¿Y luego dónde está bautizando Juan? A orillas del Jordán. Muy posiblemente en el mismo lugar donde según la tradición Josué había dicho pongo por testigos ante ustedes estas piedras. Junto a esas piedras Juan el Bautista grita al pueblo y predica y dice ustedes son un pueblo de pecadores y el pueblo se arrepiente. O sea que es un arrepentimiento que tiene un carácter personal porque cada uno se arrepentía de lo suyo pero también tiene un carácter comunitario. El pueblo se está arrepintiendo de sus pecados. Se están arrepintiendo somos un pueblo de pecadores. Eso explica por qué Jesús va a bautizarse. Aunque Él no tiene pecados personales Él sí pertenece a un pueblo pecador. Entonces Jesús va al Jordán porque es parte de un pueblo pecador y a pedirle perdón a Dios por ese pecado del pueblo. En ese sentido la ceremonia el rito del bautismo ya era una anticipación de lo que luego iba a ser la cruz. porque en la cruz el inocente ora intercede por todos nosotros los pecadores. En el bautismo Cristo que no tenía pecado personal está orando está intercediendo es como el embajador de todo el pueblo pecador. Pero ¿a dónde voy con esta historia? Ya sabemos por qué estaba Cristo ahí y ya sabemos que la gente se estaba bautizando porque estaba reconociendo la verdad de su pecado. Era un acto de sinceridad y de humildad. Escribe esas dos palabras porque son indispensables para la vida en el Espíritu. Puedes poner esta frase que me gusta mucho el Espíritu Santo no está lejos del sincero y del humilde. No está lejos. Tú quieres que el Espíritu Santo llegue profundamente a tu vida. Tú quieres abrirte profundamente al Espíritu. Sigue el camino de la sinceridad y de la humildad. Por el contrario ¿qué nos dice la Escritura con respecto a lo que es opuesto a la humildad? Lo opuesto a la humildad es la soberbia. ¿Qué nos dice la Escritura con respecto a la soberbia? lo encontramos en la carta de Pedro. El Señor resiste a los soberbios pero da su gracia a los humildes. A los humildes. El Señor da su gracia a los humildes. De manera que si tú quieres recibir el Espíritu Santo el camino es el de la humildad. Si por el contrario cometes el error de caer en la soberbia la soberbia es el peor de los blindajes. La soberbia es como un paraguas que no dejará que te salpique la gracia poderosa del Espíritu Santo. Entonces fíjate lo que nos enseña Cristo en su bautismo. El camino para recibir el Espíritu es la sinceridad es la humildad. Es el camino de la verdad es el camino de la humildad ese es el camino del Espíritu. Y cuando uno reconoce profundamente lo que uno es entonces uno recibe esa gracia justificante y transformante. Es lo mismo que nos enseñaría Cristo después en ese pasaje tan bello. en la parábola del fariseo y el publicano ¿cuál era la actitud del fariseo? Una actitud de de soberbia. Usted no se vaya a mover de ese asiento que ya veo que me está respondiendo todo correcto. Ya no se puede mover de ahí. Entonces la actitud del fariseo era una actitud de soberbia. Soberbia. ¿Y cuál era la actitud del publicano? Una actitud de humildad. Dice Jesús que dándose a distancia se golpeaba el pecho y solamente repetía Señor ten misericordia de mí que soy un pecador. Y termina Cristo diciendo este el publicano bajó a su casa justificado. Justificado ¿qué quiere decir? En amistad con Dios y el otro volvió como había venido. No obtuvo nada. La humildad abre las puertas del cielo. Vivimos en un mundo donde fácilmente buscamos las culpas de los otros y acusar a los otros. Pero Cristo nos dice que el camino para recibir la gracia del Espíritu no está en acusar a los otros. El camino está en reconocer lo propio. Además no se nos puede olvidar que creo que esto lo alcanzaremos a insistir un poco después. Hermanos no se nos puede olvidar que el acusador el que anda acusando a otros eso se dice en hebreo el acusador se dice Satanás. La palabra Satan o Satanás quiere decir el que acusa el acusador. Entonces mira lo que hacía el fariseo el fariseo acusaba a los demás señor y él muy elegante señor te doy gracias porque no soy como los demás estaba acusando a los otros entonces en el bautismo del señor que estamos aprendiendo estamos aprendiendo que el camino del Espíritu es el camino de la humildad y es el camino de la sinceridad ese es el camino del Espíritu quieres que haya Espíritu Santo quieres que haya poder del Espíritu en tu matrimonio el camino es humildad y sinceridad quieres ahuyentar al Espíritu de tu matrimonio no lo hagas no lo hagas porque si te llenas de soberbia ahuyentas al Espíritu Santo de tu matrimonio y nosotros queremos llevar una vida en el Espíritu nosotros queremos que el Espíritu Santo habite en nuestras casas en nuestros corazones que esté en medio de nuestros matrimonios que llene nuestras familias si o no eso me encanta ahora quedé un poco preocupado porque la persona que respondía se fue pero pero ahí quedó este caballero que también lo hace muy bien entonces ahí está el poder del Espíritu la sinceridad y la humildad la humildad abre la puerta del cielo porque la soberbia cerró el cielo la humildad lo abre y eso es lo que nos muestra Cristo Cristo es el que se abajó Cristo es el que se humilló y la humillación de Cristo empieza en el río Jordán bueno ya antes por supuesto que llevaba una vida humilde pero en su ministerio público todo empieza a orillas del Jordán además no se te olvide otro detalle gracias destápalo por favor de una vez gracias no se nos puede olvidar otro detalle importantísimo y es que en el bautismo como era el bautismo de allá de Juan era sumergiéndose y que significa sumergirse en el agua era experimentar la muerte o sea que en el bautismo Cristo de alguna manera ya experimentó la muerte lo que después le iba a suceder en la cruz y el sepulcro ya Cristo al principio de su ministerio lo manifiesta y lo reconoce y lo vive a orillas del Jordán pero todavía hay otro detalle además de la sinceridad y la humildad que otro rasgo nos cuenta San Lucas en el pasaje del bautismo del Señor nos dice estando Cristo en oración entonces estos son los ingredientes para recibir el Espíritu necesitamos sinceridad reconocer lo que somos necesitamos humildad necesitamos oración viene una gran pregunta en tu casa se hace oración tú haces oración con tu esposa con tu esposo hay oración entre ustedes hay oración en familia ¿cómo vamos a tener hermanos? ¿cómo vamos a tener hogares donde reine el Espíritu Santo si no hay oración? hay que cultivar la oración hay que formar el buen hábito de la oración en nuestros hogares pueden ser oraciones sencillas empiecen por supuesto con esa bendición que en todas partes se hace la bendición de los alimentos la oración al momento del descanso acostumbren a los niños desde que son pequeños a que se hace una oración antes de descansar antes de dormir busquen un momento para hacer oración donde hay sinceridad donde hay humildad donde hay oración ahí viene el poder del Espíritu ahí viene el poder del Espíritu queremos tener familias donde se viva el poder del Espíritu queremos familias donde reine el Espíritu Santo familias donde se reconozca la acción del Espíritu Santo esas familias existen y son familias donde hay humildad donde hay sinceridad y donde hay oración eso tenemos todavía hay otro elemento en el bautismo de Cristo estamos viendo la relación entre Cristo y el Espíritu apoyándonos sobre todo en San Lucas hay otro elemento muy importante como se iniciaba el reinado de los reyes de Israel en el antiguo Israel nosotros nos damos cuenta que los primeros reyes los ungió el profeta Samuel acabo de utilizar un verbo ungir ese verbo es muy importante ungir el salmo 45 que es un salmo en elogio del rey dice el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros a mirra alba y acacia huelen tus vestidos entonces que era la unción la unción era aquel acto por el que un profeta usualmente un profeta en este caso Samuel estamos recordando a los primeros reyes Saúl y David tomaba aceite que aceite aceite de olivo era lo más común y ese aceite recibía unos perfumes perfumes exclusivos del rey no cualquiera podía utilizar ese perfume a mirra alba y acacia huelen tus vestidos probablemente esa expresión del salmo 45 está indicando algunos de los ingredientes que se utilizaban era un aceite sumamente perfumado yo no conozco el olor de la mirra me dicen que en algunas composiciones de incienso se utiliza hoy algo de mirra pero la mirra es una sustancia muy olorosa y muy penetrante porque sabemos esto porque cuando Cristo murió llevaron cerca de 50 libras de mirra era un olor tan penetrante que se solía utilizar en los funerales todos sabemos que un cadáver sobre todo en clima caliente muy pronto adquiere pésimo olor entonces la mirra es un olor tan penetrante que de alguna manera es capaz de vencer incluso el olor de la carne que se descompone eso te da una idea de como es de fuerte el olor de la mirra los otros olores si los conozco un poco aloe y acacia por supuesto hace referencia a maderas pero son maderas de mucho perfume y seguro que el aceite del rey tenía otros ingredientes era un olor muy penetrante un olor que hablaba de eternidad que hablaba de victoria sobre la muerte porque para eso se utilizaba la mirra en los funerales para vencer el olor de muerte se utilizaba la mirra entonces los reyes antiguos eran ungidos con ese aceite perfumado no se le echaban dos goticas porque hay otro salmo que dice que es un huento precioso que baja hasta la franja del ornamento y la franja del ornamento que baja por la barba de arón hasta la franja de su ornamento o sea imagínate que daba realmente la persona untada de ese perfume y la franja del ornamento con toda probabilidad que daba a la altura del vientre que es lo que toca destacar aquí que el rey empezaba a ser rey cuando recibía la unción Jesús recibió unción pero a Jesús nunca le echaron aceite nunca no se cuenta en ninguna parte del evangelio que ningún profeta hubiera ungido a Cristo ah pero es que devuélvete al bautismo que fue lo que pasó en el bautismo que Dios Padre hizo bajar a quien al Espíritu Santo que se posó sobre Cristo como se dice la palabra ungido en la lengua hebrea en la lengua hebrea ungido se dice Mesías Mesías significa ungido y como se dice ungido en la lengua griega en la lengua griega ungido se dice Cristo o sea que Jesús es el ungido y cuando fue ungido en el bautismo en el bautismo es decir que el que solamente era Jesús ese era su nombre a partir del bautismo va a ser Jesús el ungido como se dice eso en griego Jesús Cristo el Cristo el ungido como se dice en hebreo Jesús o Yeshua así suena en hebreo Yeshua Mesías el Mesías el Mesías ese es Jesús o sea que el es el ungido en el bautismo el fue el ungido y ahora miremos para que fue ungido vámonos al capítulo cuarto a San Lucas usted ánimo ánimo ahí escribiendo Lucas capítulo cuatro observa lo que dice Jesús la escena se sitúa obviamente después del bautismo la escena se sitúa en el pueblo de Jesús en Nazaret y que es lo que dice Jesús Jesús tomó un pasaje del profeta Isaías como decía ese pasaje el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido ungido el rey para que era ungido en el antiguo Israel le echaban ese aceite súper perfumado un olor súper penetrante de hecho un olor difícil de quitar después de la ceremonia de unción yo creo que ese olor le duraba a la persona no sé cuánto tiempo y fíjate que el olor es algo muy característico de cada ser humano nosotros decimos que cada ser humano tiene un determinado humor hay personas que tienen un humor más bien suave agradable hay personas que tienen un humor muy fuerte me refiero al olor corporal entonces el rey tenía ese olor corporal que era la combinación de la unción de Dios y de su naturaleza humana que cosa tan linda ese Cristo ese Cristo esa es la anticipación de Cristo entonces recibía esa unción esa unción preciosa ¿para qué? para dirigir al pueblo para juzgar al pueblo juzgar en qué sentido discernir qué es lo correcto qué es lo bueno qué es lo malo qué falta qué no falta para defender al pueblo para que recibió la unción Cristo para eso recibió la unción para dirigir al pueblo para guiar al pueblo para aconsejar al pueblo para defender al pueblo por eso cuando le pregunta Pilato entonces tú eres rey ¿te acuerdas que en la pasión le preguntó Pilato entonces tú eres rey y dice Jesús sí para esto he nacido para ser rey para esto he nacido también explica que su reino no proviene de este mundo que no es el mundo el que lo ha hecho rey pero fíjate lo que dice para esto he nacido ¿para qué? para dirigirnos a nosotros para aconsejarnos a nosotros para enseñarnos qué es lo bueno y qué es lo malo y sobre todo para defendernos defendernos ¿de qué? defendernos de las insidias del acusador del satán defendernos de la incredulidad defendernos del pecado defendernos y rescatarnos de las fauces de la muerte entonces nos damos cuenta todo lo que hay en el bautismo recapacitemos recapitulemos lo que hay en el bautismo verdad y sinceridad oración oración muy bien le están ganando humildad unción eso es lo que hay en el bautismo ahora póngase usted a pensar hablemos de los padres de familia que también podemos hablar de los sacerdotes nosotros también somos ungidos a nosotros los sacerdotes se nos da una unción especial el día de la ordenación que en mi caso fue hace más de 32 años estoy viejito el día de la ordenación el obispo toma un aceite perfumado hecho de oliva ah a qué se te parece como la unción de los reyes antiguos el obispo toma ese aceite perfumado y simbólicamente nos unge las manos estas manos que ustedes ven fueron ungidas con crisma crisma qué significa crisma unción qué significa cristo ungido entonces yo fui ungido mis manos fueron ungidas porque a los sacerdotes nos ungen las manos porque las manos en el cuerpo humano son la señal del trabajo para trabajar por la gloria de Dios y para trabajar por cada uno de ustedes y como es nuestro trabajo sobre todo bendiciendo bendiciendo que mi vida sea una bendición que cuando tú te encuentres conmigo tú puedas sentir que yo soy una bendición para ti para eso me ungió el obispo y cuando yo que soy sacerdote no soy una bendición para ti entonces tristemente estoy negando estoy contradiciendo la unción que me dio el obispo porque el obispo no me ungió para que yo fuera un escándalo y lamentablemente cuando peca un sacerdote hace muchísimo daño hay que orar mucho por los sacerdotes y nosotros tenemos que convertirnos porque nosotros fuimos ungidos para trabajar trabajar por ustedes bendecirlos a ustedes ¿cuál es la alegría de un sacerdote? que las personas a las que trata el sacerdote son liberadas protegidas defendidas del pecado del demonio de la muerte ¿para qué? para que este señor llegue al cielo eso amén fíjense le salió un amigo ahí para que esa señora llegue al cielo para que ese niño así sea dormido llegue al cielo puede que llegue dormido eso puede suceder aquí tenemos unos músicos católicos ¿cuál es mi deseo para ustedes? que cuando lleguen al cielo puedan cantar la gloria de Dios amén amén que puedan allá cantarle al señor alabarle alabarle bueno pero ahí hablé de los sacerdotes yo dije que iba a hablar de los papás y las mamás ustedes papás ustedes tienen que dirigir aconsejar guiar y defender a su pequeño rebaño ¿cuál es su pequeño rebaño? sus hijos ustedes necesitan el poder del espíritu ustedes necesitan la unción de Dios lo necesitan para poder guiar porque dice el apóstol San Pablo en su carta a los efesios por allá en el capítulo 5 capítulo 6 donde habla del matrimonio y de la familia dice hijos obedezcan a los padres padres no exasperen a los hijos ay porque hay unos papás que son exasperantes no exasperen a los hijos no sea que se vuelvan apocados no exasperen a sus hijos entonces tú necesitas la sabiduría del espíritu para saber cómo guiar a esos hijos y las aguas en las que estamos son muy difíciles estas aguas son muy complicadas en un descanso que tuve estos días que es muy poquito lo que me han dejado descansar pero en un descanso que tuve vi un video sobre la región del planeta tierra donde se presentan las peores tormentas marítimas es el estrecho de Drake que queda entre Argentina y la Antártida es un terreno como de unos 600 kilómetros y ahí se encuentra el océano pacífico con el océano atlántico con el océano antártico hay unas tormentas unos vientos hay verdad auténticos ciclones olas olas que se levantan 10, 15, 20 metros algunos llaman al estrecho de Drake lo llaman el cementerio de los barcos yo a veces pienso que estamos viviendo como en una especie de cementerio de Drake como en una especie de estrecho de Drake pero yo sé que tú no quieres que tus hijos se hundan tú no quieres eso tú no quieres que tu familia se hunda tú no quieres que tu matrimonio se hunda tú necesitas la unción del espíritu porque la unción del espíritu es la que hará especialmente de los papás según el querer el querer el querer de Dios que sean buenos pilotos que sean buenos capitanes buenos capitanes del barco tú tienes que ser el capitán del barco pero eso no es solamente cuando los hijos están pequeños en este país me he encontrado con algunas personas que tienen la idea de que cuando el hijo cumple 18 años ya que él haga su vida ya yo me desentiendo no acaso deja de ser hijo tuyo a los 19 acaso deja de ser hijo tuyo a los 20 o a los 30 hijo tuyo será hasta el final de su vida y tú tienes una responsabilidad ante Dios primero con la oración el cariño y el ejemplo y después con la palabra oportuna que ayude para que ese hijo llegue a puerto para que ese hijo llegue al cielo yo a veces les pregunto a los papás ustedes saben por qué Dios les dio hijos bueno lo normal lo normal papá mamá tenemos nuestra unión vienen los hijos ya está no cada hijo es un regalo cada hijo es un regalo y tú sabes por qué Dios te dio hijos para la tierra para que tú le ayudaras a llevarlos al cielo escribe eso que te conviene para que me dio hijos en esta tierra para llevarlos al cielo así como el deber de un sacerdote es buscar que todos ustedes sin que se pierda uno solo estén en el cielo porque en el cielo habrá que llegar no sé cómo llegarán con teclado y con todas esas cosas que traen cargan pero así como el deber mío es que todos lleguen al cielo el deber tuyo como papá como mamá es que tus hijos lleguen al cielo y puede que ya estén muy grandes pero hay que llevarlos al cielo con la oración con el testimonio con la palabra oportuna y no solo eso también tus amigos busca que tus amigos se acerquen a Dios busca que tus amigos se acerquen busca la manera esa manera ese estilo esa alegría esa conversación que pueda moverlos para que vayan al cielo bueno hemos hablado de la concepción de Cristo y hemos hablado del bautismo de Cristo ahora hablemos de otro aspecto muy bello la oración misma de Cristo una oración en el espíritu es algo muy hermoso de nuevo seguimos con el evangelista Lucas ustedes se pueden dar cuenta que tanto Marcos como Lucas nos hablan de la elección de los doce Mateo también pero hay un detalle que tiene Lucas dice pasó la noche orando de tal manera que los apóstoles podemos decir que son el fruto maduro de la oración de Jesús una oración en el espíritu Jesús pasó la noche orando al padre de alguna manera Jesús ya quería ahí lo que luego dirá en Getsemaní otro rato de oración que no se haga mi voluntad sino la tuya esa es la oración de Cristo por eso también cuando él nos enseña el padre nuestro nos va a enseñar a decir lo mismo entonces Jesús antes de elegir a sus apóstoles hace oración en el espíritu tú haces oración antes de tomar tus decisiones tenemos que aprender de Jesús nuestro señor hacemos oración realmente hacemos oración antes antes de tomar decisiones por ejemplo si tú vas a decidir tu oficio tu carrera tu profesión asesoración haces oración si hay una persona que te gusta mucho estás pensando suponiendo sobre todo para una persona joven pienso en nuestros jóvenes estás pensando me gusta mucho esa muchacha me gusta mucho ese chico tú haces oración Jesús pasó la noche en oración él no quería escoger solamente desde su criterio desde su voluntad tú como eliges a tus amigos a tus amigas ahí tiene que estar la oración en los negocios ahí tiene que estar la oración y tiene que ser oración en el espíritu espíritu santo de dios ilumíname este negocio me conviene espíritu santo de dios ilumíname este socio me conviene espíritu santo de dios ilumíname debe orar el muchacho y decir esta es la mujer que me conviene que no se deje guiar únicamente porque es muy bonita muy bonita si la belleza tendrá su importancia pero es que de la sola belleza no van a vivir ustedes los próximos 30 40 50 años esta es la mujer que me conviene espíritu santo muéstrame este negocio me conviene este grupo me conviene esto que quiero hacer es lo mejor Jesús nos enseña con su oración la oración es la que nos ayuda a poner en sintonía nuestro corazón con el corazón de dios no se nos olvide que en el profeta isaías usted que tiene ahí la biblia por favor busque pero va a necesitar primero un celular para encontrar la cita exacta porque resulta que hay que buscar una cita donde dice dios por boca del profeta isaías mis caminos no son vuestros caminos busque eso por favor aprovechemos la tecnología suponiendo que entra señal en este lugar que creo que si 55 8 9 gracias isaías 55 8 9 dice dios a través de isaías mis caminos no son vuestros caminos mis planes no son vuestros planes como dista el cielo sobre la tierra así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de los vuestros porque ha sucedido eso porque nuestros caminos se han separado de los caminos de dios y nuestros planes se han separado de los planes de dios la respuesta nos la da el apóstol santiago dice el apóstol santiago ustedes piden y no reciben porque piden mal y agrega esta frase que es fundamental ustedes cuando oran ustedes oran solo para satisfacer sus gustos no oramos según el corazón de dios oramos para satisfacer nuestros gustos y no es que tus gustos todos estén mal pero tampoco todos están bien y por eso vamos tomando cada vez caminos más torcidos y por eso nos dice Isaías 55 como era 55 que 8 y 9 dice mis caminos no son tus caminos no son vuestros caminos mis planes no son vuestros planes que se deduce de ahí hermanos se deduce que nosotros tenemos que rectificar nuestros caminos y hay una herramienta para rectificar el camino se llama la oración la oración en otra de las predicaciones que tuve estos días les comentaba sobre esos talleres que yo conozco en mi país que tienen unas prensas hidráulicas gigantescas por ejemplo para lograr rectificar el chasis de un carro es que a mi me impacta eso porque se necesita muchísima potencia muchísima fuerza para enderezar los hierros de un carro un carro que ha tenido por ejemplo un accidente gravísimo y lo rectifican pero se necesita mucha fuerza esa fuerza la tienen unas máquinas gigantescas que llaman prensas hidráulicas yo no me puedo imaginar la presión que hace eso si tú quieres rectificar tu vida si tú quieres tomar buenas decisiones tú necesitas una prensa hidráulica que se llama oración la oración es capaz de modificar el chasis de tu vida ¿para qué sirve el chasis? el chasis es como el esqueleto fundamental del carro y sobre el chasis se monta todo lo demás el motor los ejes las ruedas y por supuesto la carrocería el chasis es lo fundamental pero ¿sabe qué tentación tenemos hoy? que hoy la gente dice no, yo soy así ¿y a quien no le guste? que no le guste yo soy así eso no lo dice un cristiano el cristiano sabe que su chasis puede ser reformado si tu chasis fue deformado tu chasis puede ser reformado ¿y qué es? ¿cuál es la prensa hidráulica que es capaz de enderezar tu chasis? ¿cuál es? la oración es la oración la oración es la que puede enderezar tu chasis ¿qué cosas torcieron el chasis de tu vida? ¿qué cosas? las humillaciones ¿qué cosas torcieron el chasis de tu vida? a veces la pobreza mucha, mucha pobreza el otro día escuchaba a un humorista mexicano pero lo decía en chiste es que hay unos humoristas que son buenísimos y él decía mire yo he sido tan pobre figúrense que apenas la semana pasada pude ir a la tienda a terminar de pagar la cuna y entonces me preguntaron bueno ¿y cómo está el niño? yo dije no, el niño soy yo era muy pobre toda la vida pagando la cuna hermanos la mucha pobreza la humillación los abusos las frustraciones las traiciones eso te torció el chasis eso te torció el chasis pero hay un Dios y tú tienes una prensa hidráulica que puede enderezar eso hay una santa africana muy querida por el papa benedicto el nombre se escribe con B grande pero suena chistoso pero no tiene nada chistoso vaquita se llama santa vaquita fue una santa que fue maltratada abusada tratada como esclava es decir la vida le daño el chasis eso no debería sufrirlo ninguna niña jamás ninguna niña tendría que pasar por eso nunca ninguna ninguna pero tú crees que ella era una mujer cínica o era una mujer superficial o agresiva o resentida o amargada era un pozo de dulzura como había enderezado ella el chasis de su vida ese es el poder de la oración y por qué tenemos que enderezar el chasis porque nuestro chasis está torcido y por eso los planes de Dios van para allá pero yo quiero ir de para acá porque mi chasis está torcido pero hay un modo hay un camino para que tus planes empiecen a acercarse a los planes de Dios y se llama oración en el espíritu pide la unción del espíritu santo pide la unción del espíritu el apóstol San Pablo nos dice revise a ver si es en el capítulo octavo me parece que sí carta a los romanos capítulo octavo nosotros no sabemos orar pero el espíritu santo viene en nuestro auxilio para que tu oración sea en el espíritu llama al espíritu santo para que no se cumpla en ti lo que dijo el apóstol Santiago que dijo el apóstol Santiago que oramos mal mal y en qué consiste que oramos mal oramos solamente para satisfacer nuestros gustos nuestros gustos y por eso nuestra oración muchas veces es un fracaso si es en Romanos 8 ¿no? 8 gracias Romanos 8 8 ¿qué? 14 al 17 14 al 17 dice él 8 26 dice ella pónganse de acuerdo por favor 8 16 8 16 dice y que está dispuesto a pelear con el que sea hermanos entonces fíjate lo que nos enseña Cristo Cristo siendo Cristo ora al Padre y ora en el espíritu ¿para qué? para tomar la decisión adecuada porque la oración es la que puede enderezarte tu chasis yo me hago una pregunta todas esas mujeres pobrecillas que han pasado por el aborto ¿hicieron oración? ese es el punto ese es el punto hay muchas otras posibilidades antes de que tengas que tener siempre sobre tu conciencia que un ser humano dejó de existir por decisión tuya hay muchas otras posibilidades no vamos a recargar toda la culpa en la mujer todos sabemos que alrededor de un aborto hay todo un negocio y hay una cantidad de presiones familiares y hay una cantidad de manipulación y extorsión por parte de los novios o lo que sea pero esa es la oración que necesitamos la oración te rectifica el chasis porque tú vas aquí con tu carro retorcido y Dios te dice es para allá y tú dices pero yo voy para acá y claro te estrellas y claro te haces daño pero tú puedes reformar tu chasis y Santa Vaquita está ahí para recordárnoslo que nosotros podemos reformar el chasis hay otro morenito que yo lo amo intensamente porque fue la primera vida del santo que yo leí que se llama uy me caen muy bien San Martín de Porres está impresionante este grupo está impresionante San Martín de Porres a San Martín de Porres lo humillaban por Moreno a San Martín de Porres lo humillaban porque era hijo ilegítimo a San Martín de Porres lo trataban como perro mulato ese era el insulto más bajito que le decían y era un hombre resentido amargado vengativo no la gente lo llamaba Martín de la Caridad Martín de la Caridad porque era la virtud que más brillaba en él cómo pudo él superar todos esos abusos insultos desprecios marginación por el poder de la oración porque la oración sana porque la oración rescata cómo pudo Cristo cargar sobre sí el misterio de la cruz porque oró en Getsemaní oración en el Espíritu y qué es orar en el Espíritu orar en el Espíritu es tener la convicción como nos dice San Pablo en Romanos 8 no voy a decir el versículo para no hacer aquí una guerra civil en Romanos 8 dice nuestro querido San Pablo dice no sabemos orar entonces tú reconoce con sinceridad que no sabes orar reconoce que te falta mucho para orar es que yo siento como escalofrío de pensar que San Pablo decía que no sabía orar y entonces es de las pocas oportunidades en que yo digo oh my god si San Pablo no sabía orar ¿dónde quedo yo? ¿dónde quedo yo? entonces para orar en el Espíritu hay que empezar por la humildad la humildad de saber que no sabemos saber que no sabemos orar hay que orar con esa humildad decirle señores que yo no sé orar en familia espiritual tenemos un canto muy suave que lo voy a repetir aquí que lo hacemos casi todas las asambleas ven Espíritu Santo ven haz tu oración en mí ven Espíritu Santo yo no sé orar yo confío en ti yo no sé orar yo confío en ti ven Espíritu Santo ven haz tu oración en mí ven haz tu oración en mí ven Espíritu Santo Santo yo no sé orar yo confío en ti yo no sé orar yo confío en ti yo no sé orar yo confío en ti hagámoslo una vez más y acostúmbrate a orar siempre en el Espíritu la oración en el Espíritu es una oración de especial humildad porque uno empieza por reconocer que no sabe orar y por eso le decimos haz ¿cómo es que dice? haz tu oración en mí le subo ligeramente el tono ven Espíritu Santo ven haz tu oración en mí ven Espíritu Espíritu Santo yo no sé orar yo confío en ti yo no sé orar yo confío en ti ahora vamos a cantarlo en oración todos vamos a cantarlo en oración ven Espíritu Espíritu Santo ven ven a tu oración en mí ven Espíritu Santo ven yo no sé orar yo confío en ti yo no sé orar yo confío en ti es tan hermoso eso yo confío en ti porque a veces uno se enreda en sus propios pensamientos es que a mí me ha pegado tan duro esa advertencia del apóstol Santiago que uno está enredado en sus gustos y seamos sinceros hermanos hay oportunidades en que uno va a orar y lo único que hace es pensar y pensar sobre lo mismo por ejemplo tienes un hijo enfermo entonces tú vas a orar ay señor mi hijito enfermo señor está sufriendo mi hijo señor mi hijo está enfermo señor que se encuentre una solución para el problema de mi hijo señor mi hijito está muy enfermo señor acuérdate de mi hijito que está tan enfermo no es que esté mal eso o sea yo te entiendo que tú eres papá que tú eres mamá que tú estás sufriendo yo te lo entiendo pero fíjate que tu oración no le está dando vueltas a Dios le está dando vueltas al hijo enfermo entonces por eso necesitamos del espíritu y eso nos lo enseña Cristo con su oración era tan impresionante la oración de Cristo que San Lucas nos dice que una vez estaba Cristo orando estaba con sus discípulos y estaba orando y dice San Lucas cuando terminó de orar eso está en el capítulo 11 de San Lucas cuando terminó de orar uno de los discípulos le dijo Señor enséñanos a orar ¿sabes qué es lo que más me conmueve de eso? que Jesús estaba orando y los discípulos estaban con Él pero no dice que los discípulos estuvieran también orando los discípulos estaban era como viéndolo a Él lo veían a Él veían cómo oraba Él ¿cómo sería esa oración de Cristo? ¿cómo cambiaría el rostro de Jesús mientras estaba orando en ese contacto tan profundo tan perfecto con el Padre Celestial? ¿cómo cambiaría ese rostro de Cristo? tal vez en algún momento brotaban unas lágrimas tal vez Él sonreía con una ternura que nadie más podía entender tal vez mostraba preocupación dolor por tantas cosas que hay en el mundo pero era una oración de tanta profundidad y era una oración de tanta belleza era oración en el Espíritu el último punto que quiero destacar de la relación entre Cristo y el Espíritu es el poder del Espíritu a través de Cristo nos dice el evangelista Lucas siempre hemos seguido la guía de Lucas en esta conferencia nos dice el evangelista Lucas que en cierta oportunidad el Espíritu empujaba a Cristo literalmente lo que dice es eso empujaba a Cristo a realizar signos y prodigios esto sucedió cuando fueron unos discípulos de Juan a preguntarle ¿eres tú el que tenía que venir o tenemos que buscar a otro tenemos que esperar a otro y nos dice Lucas en ese momento el Espíritu lo empujaba a realizar signos y prodigios y hay otro pasaje en Lucas capítulo 6 donde dice que de Cristo salía una fuerza que sanaba a todos ¿te acuerdas lo que antes dijimos de los reyes? dijimos que los reyes tenían ese perfume penetrante ese perfume delicioso así como cuando una persona tiene un perfume que es tan agradable y donde va pasando la persona va dejando ese suave aroma algo delicioso va dejando ese es Jesús ese es Jesús que va dejando ese aroma en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 el Apóstol San Pedro resume la vida de Cristo diciendo pasó haciendo el bien dejó un aroma un aroma de paz un aroma de bendición un aroma de sanación donde pasa Cristo el ungido el perfumado del Padre donde pasa Cristo el perfumado del Padre ahí va pasando ahí va quedando ese aroma delicioso de Cristo salía un aroma de Cristo salía una energía de Cristo salía una fuerza que iba curando a la gente que impresionante la acción del Espíritu que impresionante Cristo en Cristo se cumple lo que dice el Salmo 47 se levanta Dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian donde va pasando Cristo Satanás no tiene nada que hacer Satanás le tiene terror a Jesucristo por eso en alguna oportunidad le preguntaron los demonios Jesús de Nazaret que tenemos contigo has venido a atormentarnos antes de tiempo le tenían terror le tenían terror y esto también nos da una enseñanza muy grande el que vive en el Espíritu vive sin miedo y Catalina de Siena bendita maestra de la Iglesia nos enseña lo siguiente cuando el cristiano está empezando y es inmaduro el cristiano le tiene miedo al diablo cuando el cristiano crece y es maduro en Dios el diablo le tiene miedo al cristiano amén el diablo le tiene miedo entonces como tienes que ser tú tú tienes que vivir de tal manera la unción del Espíritu que tú no le vas a tener miedo al diablo hay mucha gente que tiene mucho miedo mucho miedo que van a hacer que me hicieron un maleficio que pasó esto que hay unas cosas raras que estoy oyendo unos ruidos raros que están pasando cosas raras cosas raras las que pasaban en la casa del santo cura de Ars ay Dios mío hubo un sacerdote que se hospedó en la casa del santo cura de Ars duró como dos noches y no aguantó más porque el demonio no era que movía dos plumitas se movían muebles enteros de una parte para otra ¡pa! ¡pa! el demonio haciendo escándalo pero no hay que tener miedo no hay que tener miedo nos dice la primera carta de Juan el espíritu que está en ustedes es más fuerte que el espíritu que está en el mundo no tengas miedo por supuesto que el demonio existe por supuesto que el demonio ataca por supuesto que el demonio hace ruido y al demonio le encanta hacer espectáculo para que le demos importancia 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 que le vamos a dar importancia al fin y al cabo el demonio es un pobre diablo hermanos míos nosotros no le tenemos miedo al demonio tampoco lo provocamos tampoco lo retamos no nosotros estamos para Dios y nuestra actitud tiene que ser la de San Martín de Tours cuando San Martín de Tours santísimo obispo por allá del siglo III cuando San Martín de Tours estaba muriéndose un hombre que vivió para Dios vivió entregado al servicio de Dios a la caridad a buscar la paz un gran obispo cuando San Martín de Tours estaba muriendo el demonio se le apareció y San Martín que estaba ya en las últimas tuvo suficientes alientos para decirle al demonio bestia feroz que buscas en mi nada encontrarás nada encontrarás nosotros nosotros ni buscamos al demonio ni tememos al demonio ni retamos al demonio ni el demonio es el protagonista de nuestra vida porque dice la primera carta de Juan el que está en ustedes o sea el Espíritu Santo es más poderoso que el que está en el mundo eso dele el aplauso al Espíritu Santo dele el aplauso impresionante el poder del Espíritu Santo en Jesucristo el demonio huye la enfermedad se afaga la alegría llega se cumplió exactamente lo que el dijo en Lucas 4 el Espíritu del Señor está sobre mi porque me ha ungido me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres a los ciegos la vista a los cautivos la libertad y por donde va pasando Cristo hay con ese perfume con ese perfume delicioso de su unción donde va pasando Cristo hay libertad donde va pasando Cristo hay alegría donde va pasando Cristo donde se va regando el poder del Espíritu hay liberación esa es la maravilla de Cristo esa es la maravilla de Cristo esa es la maravilla del Espíritu vamos a terminar esta primera enseñanza de hoy vamos a terminarla con una pequeña oración pónganse de pie por favor y vamos a pedir ese Espíritu que nos haga criaturas nuevas así como Cristo fue engendrado en las entrañas purísimas de María vamos a pedir ese Cristo que nos unja como ungió a Jesús en el bautismo para que nos dé la humildad para que nos dé la unción para que nosotros podamos cumplir nuestra misión esa misión que cada uno de nosotros tiene en su hogar en su lugar de trabajo y para que yo para que yo mismo pueda servir como tengo que servir porque soy sacerdote de Cristo tenemos que pedir por el discernimiento y la oración y tenemos que pedir el poder de dones y carismas que esa será nuestra última enseñanza Padre Dios nosotros nos acercamos a ti te suplicamos con humildad danos el Espíritu Santo ningún día mejor para suplicarlo danos a la unción del Espíritu enséñanos a orar a orar con poder a orar con confianza a orar con perseverancia a orar con generosidad Señor nuestros chasices están torcidos necesitamos que tú endereces el chasis de nuestra vida dale dirección a nuestra vida nosotros no queremos seguir con nuestros planes lejos de tus planes nosotros no queremos seguir con nuestra voluntad lejos de la tuya nosotros queremos vivir en el poder de tu gracia de tu Espíritu haz caer Señor el poder de tu Espíritu sobre esta asamblea trae Señor el poder de tu Espíritu sobre esta asamblea trae Señor la gracia del Espíritu sobre estos hombres sobre estas mujeres que cada uno que cada una experimente el gozo el fuego la alegría la llama esa lengua de fuego ese poder nuevo esa sanación extraordinaria esa vida inexplicable ese gozo que no cabe en palabras y que por eso nos pone a orar en lenguas gracias Señor gracias 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 por el don del Espíritu gracias Señor gracias Jesús gracias surgido del Padre gracias Mesías gracias Cristo gracias surgido gracias Señor gracias 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 Señor trae toda tu unción sobre este pueblo amén 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 gracias